Ah, no, eso no es Mariapalito, es un animal de Evo. Toma la foto, Leandro, toma la foto. Eso no es Mariapalito, ¿verdad? Es como un Paco Paco, pero... No le va a tomar una foto, Leandro, mira, con toda la policía que está... ¿No estás grabando? Uy, Dios mío, que sea. ¿Qué tal más de uno por ahí, Leandro? No, mire, ve. ¿Y qué es Mariapalito? No, es un Mariapalito. ¿Es un Mariapalito? No, no lo ve el chulo. No, pero son familia de los Mariapalitos. Ah, de vez de la prima. ¿Qué Mariapalito? Es un Mariapalito, sino que hay unos que son... que parecen un palo marrón, pero eso es familia de esos.